Este martes, Alemania anunció que el confinamiento nacional se extenderá hasta el 31 de enero, además introducirán una serie de restricciones adicionales para contener el aumento de contagios por COVID-19. Entre las nuevas medidas presentadas por la canciller Angela Merkel, destaca la prohibición de hacer viajes no esenciales para residentes de las zonas más afectadas del país, así como la limitación del movimiento a un radio de 15 kilómetros en localidades donde el número de casos es superior a 200 por cada 100.000 habitantes. Asimismo, se anunció que las guarderías o jardines infantiles seguirán abiertos sólo para recibir a los hijos del personal esencial. Además, se limitarán las reuniones privadas, por lo que sólo podrá incluirse a una persona que no viva en el domicilio. De igual forma, se extenderá la licencia para los padres por enfermedad de sus hijos, por lo que a partir de ahora el padre o la madre podrán recibir 20 días cada uno, mientras que los padres solteros podrán pedir 40 días. En este sentido, a partir del 11 de enero los viajeros deberán presentar un test negativo tomado 48 horas antes del viaje o inmediatamente después de llegar a Alemania. Por otra parte, la provincia argentina de La Pampa se implementó un toque de queda a partir de este lunes de la una y hasta las seis y media de la mañana, con excepción de los trabajadores esenciales. La disposición finalizará el 18 de enero. En tanto, en la provincia de Chaco será de la medianoche hasta las seis de la mañana, del 6 al 21 de enero, mientras que tres localidades de Bogotá, Colombia, entrarán en cuarentena a partir de este martes. Para Canal 6, Yanely García.